Hola preves como están bienvenidos a un nuevo video Hoy por fin chicos así es hoy por fin 20 de junio acaba de salir la nueva actualización de Adar Mobile Más de un año de espera para poder tener esta actualización hoy con nosotros Pero en este video les voy a traer toda la información que trajo esta nueva actualización Ay disculpen si encuentran varios errores en este video pero prácticamente lo estoy editando y grabando en mi trabajo Pero quería traerles este video lo más rápido posible Así que nada pónganse cómodos porque ya comenzamos Bueno lo más importante que trajo esta actualización fue que por fin solucionaban el error de Android 12 Así es chicos ahora si los que tengan teléfonos con Android 12 van a poder volver a jugar el juego sin ningún tipo de problema Era un problema bastante grave lo que tenían ellos porque ni siquiera podían entrar al juego Pero hoy por fin fue solucionado Así que nada chicos actualicen el juego para que lo vuelvan a jugar sin ningún tipo de problema La segunda cosa que trajo esta actualización es que las estructuras ya no se pueden colocar en el crack de volcán en los servidores oficiales Que quiere decir esto que ya nadie va a poder construir cerca del volcán Por lo cual me parece una noticia bastante buena ya que muchos tribus querían hacer una casa Y obviamente arruinaban muchísimo el spawn del metal Algo muy importante dentro del juego Pero también se agregó una opción de poder activarlo y desactivarlo Lo que quiere decir esto que si lo desactivas nadie va a poder construir cerca del volcán Pero si lo activas cualquiera va a poder construir en el volcán Por lo cual me parece algo muy bueno Ya que vas a tener la opción de que si quieres que una tribu construya o no construya en el crack Por lo cual me parece algo bastante positivo y algo que realmente hacía falta en el juego Y ya la última cosa que trajo esta actualización es que corrigieron bastantes errores y bastantes bugs dentro del juego Lamentablemente no nos especifican que tipo de errores corrigieron en el juego Pero yo voy a investigar un poquito más a fondo y traerles a lo mejor un segundo video De todos los bugs que arreglaron dentro del juego Pero lo que si he notado es que también mejoraron un poquito la optimización Como que yo siento que me da un poquito más fluido Tengo que hacer varias pruebas más para poder llegar a la verdad No a ver si realmente mejoraron la optimización o solamente es una impresión mía Pero por lo pronto el juego me da bastante mejor que antes Chicos quiero aclarar una cosita Muchos jugadores en este momento se están quejando de que no los dejan entrar a servidores Chicos los servidores hoy se encuentran en mantenimiento por la actualización Así que nada hay que esperar un par de horas a que lo liberen y poder entrar a los servidores Por lo cual no es culpa de la actualización solamente que se encuentran en mantenimiento Y bueno chicos eso prácticamente ha sido todo este video Aquí les voy a dejar una lista más completa por si alguien no me entendió en alguna parte O por si tiene alguna duda Y bueno chicos espero que les haya encantado este video Y ahora si sin nada más que decir nos vemos Chao Y ahí disculpen el video chicos Lo hice lo mejor que pude Obviamente estoy en mi trabajo Pero ahí disculpen todos los problemas de edición Ahora si chicos sin nada más que decir Chao 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 Chao